Música Yayos Senderos en Arguayo, caminando por sus senderos para saborear con intensidad sus juegos de contrastes. El poder destructivo de un volcán en erupción, el poder inspirador de plantas y árboles en ebullición. Contrastes a cada paso visibles, las rocas ya frías con su oscura presencia lítica, vestido de blanco entrando en calor, el senderista. Delimitadas por muretes de piedras, nuestras pisadas, creciendo libre por doquier, la vegetación en el volcán. Música Cuerpo y mente, reflejados en estos juegos de contrastes, en los que florecen las grandes pasiones. Música Al dejarse llevar por las escaleras de emociones que ofrece el paisaje, y mirar en el interior, este se nos ofrece amigo, claro y sencillo. Música Aplacado tu corazón de volcán, ahora disfrutas con la delicada belleza de las flores de los almendros. Música Empatizas con esa relación de adolescentes que se traen pinos y almendros. Música Entrelazan sus raíces jugando al escondite para compartir travesuras y confidencias. Música Música Los caminantes fijan la vista en lo que les sorprende. Una isla en el horizonte, una magarsa, una violeta. Música Sacan sus conclusiones en arduos ejercicios de contrastes y comparación. Música Para continuar curiosos en la ruta, cada uno con sus propias percepciones y pensamientos. Música Música Luchando por su supervivencia, pinos y vejeques. Música Uno, bruto, de fuertes raíces con tronco y acículas. Música El otro, amable, con delicado tallo y ramo floral de hojas carnosas. Música El grande y el chico, con diferentes estrategias. Música Sonríe y aspira el aire del sendero hasta llenar sus pulmones, el senderista analista. Música Recordando que los suelos más fértiles proceden del fuego de los volcanes. Música Música El senderista, en desenfrenado arrebato romántico, grita a los cuatro vientos su amor apasionado. Amor alimentado por los contrastes y el deseo de sumergirse en ese volcán y perder la cabeza. Música 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 Extraordinario este terreno arisco donde la oscuridad alcanza su máximo esplendor. Música Música Negras las escorias, el azul del mar y el cielo. Música Negros los piroclastos, el verde de los pinos y escobones. Música Negro el lapili, el violeta de los almendros y alelíes. Música Negro el mal país, violeta y blanco los almendros en igualdad y paz. Música El sol en todo lo alto, el hombre labrando los trillos. Al sentir la tierra temblar bajo sus pies, intranquilo ata las maderas y mira al cielo. Un hurrido como si bajara del teide, la tierra temblando, en ese momento otro gran berrido. Música Los escobones por los aires, revueltos con el humo, las piedras y las tierras negras y coloradas. Música Allí, en el morro de la montaña del chingero, revienta el volcán. Música Testigo privilegiado, Vilma, que al dividir la colada evita mayores desastres. Música Sin embargo, como el contraste y la mezcla entre tragedia y alegría es cosa de cada día, hoy toma poleo, ya que no pudo evitar la cantera de extracción de materiales de sus faldas. Música Con los brazos abiertos, lo despide su mejor embajador. Música De tronco negro del volcán, está almendro en flor. Música Sus flores blancas quedan, suspirando por una vida en paz. Música 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 Música